Ya me platicaron Yo no te convengo para nada, serio Soy muy desmadroso, me sé divertir Me gustan las viejas de todas las tallas Tú eres niña buena, no soy para ti Me gustan las fiestas y las desveladas Andar de parranda hasta el amanecer Me gustan las viejas de todas las tallas Gordas y flaquitas, seaparras también Me gustan las fiestas y las desveladas Andar de parranda hasta el amanecer Me gustan las viejas de todas las tallas Gordas y flaquitas, seaparras también Ya me platicaron que me andas buscando Que andas preguntando mil cosas de mi Si soy hombre serio que donde trabajo Mira chiquitita pregúntame a mi Yo no te convengo para nada, en serio Soy muy desmadroso, me sé divertir Me gustan las viejas de todas las tallas Tú eres niña buena, no soy para ti Me gustan las fiestas y las desveladas Andar de parrandas al amanecer Me gustan las viejas de todas las tallas Gordas y flaquitas y a parras también Me gustan las fiestas y las desveladas Andar de parrandas al amanecer Me gustan las viejas de todas las tallas Gordas y flaquitas y a parras también Me gustan las fiestas y las desveladas, andaré de parranda hasta el amanecer Me gustan las viejas de todas las tallas, gordas y flaquitas, chaparras también Me gustan las fiestas y las desveladas, andaré de parranda hasta el amanecer Me gustan las viejas de todas las tallas, gordas y flaquitas, chaparras también Música